Roy Barreras posicionado como nuevo embajador de Colombia en el Reino Unido. El ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva fue el encargado de presidir la ceremonia que se llevó a cabo durante el mediodía de este viernes en la Cancillería. Durante el mediodía de este viernes 4 de agosto, Roy Barreras fue oficialmente posicionado como el nuevo embajador de Colombia en el Reino Unido. En medio de una ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cancillería Nacional y estuvo a cargo el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. Así se dio a conocer al público esta tarde mediante un trino publicado a través de la cuenta oficial de la Cancillería. El posesionamiento del expresidente del Congreso se produce exactamente un día después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmara el respectivo decreto de nombramiento. Barreras Montalegre se destaca en su paso por el Senado por su facilidad a la hora de llegar a consensos, los cuales han estado ausentes en esta célula legislativa para poder aprobar los proyectos de reforma que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, una vez se conoció la salida de barreras del Senado por la anulación de su elección como consecuencia de una doble militancia, fue designado por el jefe de Estado como embajador de Colombia en Londres.